Antes de conseguir tu seguro médico, es importante entender todos los términos que debes tener en mente cuando tú estás comparando diferentes seguros médicos. Vamos a empezar con el primero, que es la prima mensual. Para tener acceso a tu cobertura, hay que pagar una prima mensual. La prima mensual es como estar pagando tu mensualidad de Hulu o tu mensualidad del teléfono con T-Mobile. Hay que estarlo pagando porque si se te olvida, entonces no vas a estar cubierto ese mes. Y lo importante aquí es que aún si tu prima mensual es muy baja, o sea, si estás pagando que sean 10 dólares al mes, es importantísimo que no se te vaya a olvidar pagar esto mes a mes. Lo que yo recomiendo es que hagas este pago en automático y así no se nos olvida. La siguiente parte que debes tú entender es el deducible. En el mundo de seguros médicos hay tres fases. La parte entre lo que tú pagas al año hasta que tú cubras el deducible. Después del deducible, tú empiezas a cubrir parte del costo hasta llegar al siguiente punto que viene siendo el out of pocket máximo. Y luego después del out of pocket máximo, el seguro cubre todo. La parte principal es entender que hay tres fases de gastos o números importantes. La primera fase es todos los gastos que tú cubres antes del deducible. Vamos a asumir que el deducible de tu seguro es de 2 mil dólares. Quiere decir que tú tienes que pagar los primeros 2 mil dólares de tu bolsillo hasta llegar a ese deducible. Y luego vamos a asumir que el siguiente número importante es el out of pocket o el máximo que tú vas a pagar de tu bolsillo. Y ese número son 6 mil dólares. Entonces quiere decir que del 2 mil hasta 6 mil dólares, tú vas a estar pagando una porción y el seguro empieza a pagar otra porción. Eso es clave porque así uno puede entender cuál es lo que más vas a pagar. En esta segunda parte, después del deducible, tú empiezas a pagar lo que se le conoce como el copago. Puede ser el copago, si es una cantidad fija por visita, como 25 dólares. O se le puede conocer como el coinsurance. Y eso es un porcentaje del gasto de cada visita. Puede ser el 30%. Luego, finalmente, sigue lo que viene siendo el out of pocket máximo. Vamos a hablar de esto. La cosa que se le conoce como el out of pocket máximo, ese es el riesgo máximo tuyo. A partir de ahí, si tienes un accidente o si necesitas una cirugía, tú ya no pagas nada. Entonces, eso es súper importante. Nosotros en Finhabits nos pusimos a pensar de qué forma podemos ayudar a la comunidad latina a que no solamente puedan generar el hábito de invertir en su futuro, pero también este hábito de estar saludables y el hábito de poder comprar un seguro de salud a precio razonable. Tenemos un equipo en Finhabits de agentes con licencia en ciertos estados que te pueden ayudar a conseguir este seguro médico.